hola bonitas bienvenidas todas a mi canal espero que todas se encuentren super bien si es nuevo por aquí mi nombre es Jackie te invito a que te suscribas y seas parte de mi bonitas y para las que siempre están aquí conmigo fiel se los agradezco de todo corazón muchísimas gracias por tomar un poquito de tu tiempo y estar aquí apoyando mi canal les quería dejar saber bonitas que youtube está recomendando los canales que tienen muchos likes así que te pediría que por favor me regales este like así youtube puede recomendar mi canal diferentes personas y yo sé que a más de una persona pues le va a interesar mi canal y pues eso me haría muy feliz porque cada día seguiríamos creciendo en este pequeño canal les quería agradecer también muchas porque ya somos 27 mil en este canal y la verdad que estoy muy emocionada ojalá primero dios podamos llegar los 30 mil este año y si no pues poquito a poquito pero seguro como dicen así que muchísimas gracias gracias a cada una de ustedes que ha hecho esto posible se los agradezco un montón no olviden buenitas regalarme este like buenitas compartir mis vídeos así más personas puedan unirse a este pequeño canal y sin más nada que decir vamos a comenzar con este videíto las acompaño ahí en casita hacer cualquier cosita que estén haciendo o pues pónganse muy cómodas y comenzar voy a comenzar con la sombra voy a estar utilizando esta de natasha de nona que esta es la mini lila palette esta paleta trae cinco tonos que están súper bonitos lo único que como pueden ver le metí la uña a cuál fue a esta que está acá le metí la uña así que se me dañó pero bueno son cinco tonos muy bonitos este es el maquillaje que llevo ahora puesto pues me lo hice con esta paleta y la segunda paleta que voy a estar utilizando va a ser esta que es de selena mac en selena y esa trae ocho tonos también súper bonita esta paleta este si miraron mi vídeo de review pues ahí van a saber qué tal opina de esta paleta sobre esta va a ser la segunda paleta de primers para el rostro voy a estar utilizando este mini sample de la compañía tart que andaba buscando el papelito de cómo se llama pero es el primer smoothing primer este lo utilicé hoy también y la verdad es que me dejó muy impresionada pero bueno es una pruebita chiquitita y pues yo sé que me la voy a terminar como que en la próxima vez así que decidí sacar este producto que es de nix y este es el honey do me up y este me gusta bastante porque tiene como ajuelitas de oro y te hidrata muy bien y te hace ver tu cara muy muy glowy como primer para los ojos estaré utilizando este corrector de moira cosmetics que es en el tono 1.75 y este es en el tono warm out y también de la misma compañía estaré utilizando el número 2 que este es el late tiene un subtono muy muy amarillo y pues este lo voy a estar utilizando para cubrir mis manchitas voy a estar utilizando este de sephora que es el deep top blend y este es en el tono 10 es en el tono 10 de bases de maquillaje bonitas voy a estar utilizando nada más este que es de la compañía pure y este es el 4 in 1 love your selfie y este es en el tono TN3 esta es una base que la llevo puesta ahora me queda un poco oscura bonitas pero le quiero dar uso si ustedes son de mi tipo de mi mismo tono les recomendaría unos un tono más este clarito para que les quede muy bien si están como que no hay mucho sol donde ustedes viven porque este si me queda bien pero el tono si un poquito oscurito de polvo voy a estar utilizando este de e.l.f. que es el soft luminance y ese es el hd powder ya que lo he comprado y pues estoy como que probándolo para ver qué tal al principio no me gustó ahorita estoy como que más o menos y pues vamos a ver qué tal utilizando lo más también voy a estar utilizando este bronceador de la compañía Fenty Beauty y este es en el tono Caramel Cutie y se mira más o menos así el tono para las cejas estaré utilizando esta pomada de e.l.f. bonitas que este como pueden ver ahí va necesito terminármela pero pues dudo que me la termine también para las cejas estaré utilizando este que es de la compañía Maybelline este es el Brow Precise Perfecting Highlighter este es un corrector para las cejas o más bien no para las cejas sino que para definir lo que es tu ceja este me gusta bastante porque es cremosito y si te ayuda a hacer el trabajo mucho más fácil a la hora de aplicar pues de limpiar tu ceja este voy a estar utilizando este trío de iluminadores de la compañía Ofra y este es el Midi Palette Spice Velvet y se trae tres hermosos iluminadores que la verdad es que me encantan este es el que traigo ahora puesto me gusta muchísimo esta paletita y pues quiero darle más uso también una paleta de rubores que saqué fue esta de la compañía Tarte y este es el Blush Bazaar este fue una edición limitada de hace un montón de tiempo de Tarte y trae lo que son diez tonos y trae lo que son nueve rubores y un iluminador de acá y pues también este lo voy a estar utilizando voy a estar mezclando todos los tonos para darle el mayor uso posible a esta paletita si tienes esta paletita déjamelo saber sacala de ahí de despolvarla porque pues hay que usar nuestros productos de máscara de pestaña antes voy a estar utilizando esta que es la Luminous es la Luminous Lash Paradise en el tono black este es contra el agua también de lápices voy a estar utilizando estos dos este que es de Stila y este es el Smudge Stick Waterproof Eyeliner este le quiero dar uso porque fíjense que ya me está secando se me está secando y pues quiero sacarle provecho también este de Urban Decay que es en el tono moradito este creo que es en el tono beige si en el tono beige es morado y pues la verdad ya tiene mucho tiempo conmigo así que tengo que darle mucho uso a este producto y el setting spray que voy a estar utilizando va a ser este de NYX que es el Dew It Finish setting spray y pues este ya casi me lo termino así que espero que en esta semana ya me lo logre terminar completo este que más voy a estar utilizando de labiales voy a estar utilizando varios bonitas voy a ver si me atrevo a utilizar colores más así como que intensos el que traigo ahora puesto me gustó bastante es de la compañía Avon este me lo enviaron por medio de Octoly y este es el Soft Matte Liquid Lip y la verdad es que se siente súper bien en los labios no se siente pesado, no se siente reseco me gusta bastante la verdad el tono me gustó bastante este es el tono no sé qué tono es bonitas déjenme lo busco bonita la estuve buscando para ver el tono pero la verdad es que no sé qué tono sea se mira en el empaque como rosadito moradito pero que te lo aplicas como que si es un poquito más moradito pero la verdad es que me gustó bastante porque no es un morado así como que exagerado ustedes también me encantan los tonos que son así como que más sutiles muchísimas gracias a Octoly por haberme enviado este producto y también Avon bonitas por haberme lo enviado y también voy a estar utilizando este de MAC en Selena este es en el tono rojo este se llama siempre Selena también voy a estar utilizando este otro que es de la compañía Pixi este es en el tono Coral Bank y también este hermoso demasiado intenso de la compañía Sephora Cream Lip Stain y este es en el tono no dice que tono es bonitas pero bueno es un intenso así anaranjado y pues voy a estar sacando este gloss de la compañía Marc Jacobs que es en el tono Make Me Enamorate It algo así es un moradito y pues quiero darle uso para ver qué tal y también bonitas voy a estar utilizando este de Wet n Wild que se mira más o menos así este es cremoso y este es en el tono Mega Last High Shine Vibrates y este es en el tono Close Off que es un tono así como nude y ustedes saben a mi me encanta y bueno bonitas estos van a ser los productitos que voy a estar utilizando en esta semana espero este maquillarme básicamente todos los días espero levantarme un poco más temprano este porque con las desveladas de mi bebé a veces me cuesta levantarme temprano si le estoy honesta así que este espero utilizar estos productitos hacer maquillajes y por mi Instagram les voy a estar posteando pues diferentes looks que haga con este con las paletitas y todo eso también bonitas les quiero decir que si no me siguen por mi Instagram pues por aquí se los dejo se llama Jackie Trees mi Instagram también tengo un Instagram personal o familiar ahí posteo fotos de mis babies mías y todo bonitas así que si están interesadas en seguirme por allá pues también me pueden seguir y ya bonitas no se olviden como les vuelvo a repetir que me regalen este like para que YouTube pueda recomendar mis videos mi canal a diferentes personas de verdad que se los agradecería un montón si tienen tiempito bonitas también les recomiendo que me si tienen tiempito extra pues también comentenme ahí cuál de estos productos ustedes tienen en su colección y pues hay que sacarlos y utilizarlo y ya bonitas yo sin más nada que decir me despido las quiero un montón les mando muchos besitos con Melita y nos miramos hasta la próxima bye bye